Hola amigos pescadores, ¿cómo les va? Bueno, nos vamos a pescar al Paraná Guazú, nota que agradecemos a Ángel y David de Casa de Pesca, la medalla milagrosa de Zarate. Ellos conocen muy bien la zona, se acercaron hasta el Club Guazú, un club que tiene excelentes instalaciones y además un muelle de primera, la verdad que es uno de los mejores muelles que hay en el río Paraná Guazú. Está muy firme la pesca, está muy lindo, es el momento para ir por los pequerreyes, hicieron una pesca nocturna, está muy bien iluminado, así que se puede pescar muy bien. Han logrado muy buenos pequerreyes, algunos de muy buen porte y también está presente la mandúa, otra especie que ha entrado en este caudaloso río. Han logrado incluso hasta algunos dobletes, ellos venden carnada, una porción de mojarra muy abundante y la pueden reservar, se la llevan hasta la rotonda de la YPF ahí en Zarate, coordinan con ellos, le entregan una excelente porción de mojarra a muy buen precio. Queda hecha la invitación para ir a pescar al Paraná Guazú. Hola, buenas noches gente, ¿cómo les va? Hoy vamos a hacer una escapadita al Club Guazú. Vamos a ver cómo viene el tema del pique, con este cambio de clima muy, muy cambiante, realmente muy cambiante. Unos días hace frío, otros días hace calor, otros días hace mucha humedad, así que bueno, vamos a probar hoy a ver qué pasa. Vamos a ver si quieren comer los bichitos. Comida acá le llevamos, así que acá tenemos unas soquitas. Están espectaculares. Así que bueno, vamos a ver cómo nos sale la noche. Un rato, aunque sea un ratito, para despejar un poquito la cabeza. Nos vemos. Acá estamos yendo a buscar a los compañeros de pesca, a los pejerrelleros. Bueno, bueno, buenas noches. Acá ya pasamos por los compañeros, el piloto de ahí, allá la reina, Jacqueline. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos en viaje. Estamos acá en el Club Guazú. Muelle precioso. Una locura lo que es este muelle. Lo cómodo que es. La iluminación que tiene. Impresionante. ¿Cuál carnada? ¿Qué carnada hay? Mirá cómo están esas plateadas. Terrible, terrible. Vamos a ver, vamos a ver. A ver cómo viene la pesca. A ver, David. ¿Estás pescando algo o no? Está pescando. Grande. A ver, para que ya arrimamos un poquito, a ver. A ver cómo estamos. Primera pasadita de hoy. En el muelle de Guazú. Del Club Guazú. Grande. Grande. Lindo pescado, lindo pescado. Lindo pescadito. Vamos, vamos por más. Vamos, que sumamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos a pispiar a ver cómo está ese pescadito. Lindo pescadito. Lindo pescadito. Vamos, que sumamos. Lindo. Vamos, que seguimos. Bueno, me llamaron de la otra punta que David metió un pescado muy lindo, me dijeron. Así que allá vamos. Tuve que largar caña, tuve que largar toda. A ver. Uuuu. Mirá lo que es ese pescadito. Qué hermoso pescado, qué hermoso pejerre. Los matunguitos que andan acá dando vueltas. Mirá vos, qué hermoso bicho. Debe tener unos, no sé, unos 40 centímetros por lo menos. Espectacular. 35, 40 centímetros. Seguimos, seguimos. Bueno. Qué grande David, eh. Va queriendo, va queriendo. Vamos. Vamos, vamos. Qué hermoso muelle. Impresionante. La noche ideal esta. Vamos. Después de un buen rato, lindo pejerrey, qué lindo. Mirá, mirá qué lindo pescado. Impresionante David, felicitaciones. Mirá qué lindo pescadito, terrible, terrible. Hacía rato no teníamos un buen pique de pejerrey, eh. No, ahí. Ahí estamos, mirá. Mirá qué lindo pejerrey, qué lindo. Activó un poquito el pique, ahí ahora sí. Qué grande, felicitaciones ya que... Qué lindo, lindo pescado, lindo, lindo. Lindo, lindo pesque rey. Vamos, vamos, que sigue sumando. Vamos. A ver cómo venimos ahí ya que... Una, mandúa, dos mandúas. Qué grande, qué pescadora, eh. No hay peje, hay mandúa ahora, un rato. Un rato. 9-7-7-8-8-8-8-4-8-8-8-8-8-8-4-4-5-8-8-8-9-4-7-8-8-8-8-6-4-4-5-6-6-7-4-4-5-8-7-9-8-8-9-9-8-6-7. ¡Gracias! ¡Otro! ¡Listo! ¡Otro más! ¡Vamos a ver cómo seguimos! ¡Venimos bien! ¡Venimos bien! El primero mío de la noche Los chicos ya sacaron varios ¡Vamos! A ver, a ver qué trae ¿Qué trae Jacqueline acá? Un pique allá lejos Mandubita Mandubita, Mandubita Vamos, seguimos, seguimos buscando al PG A ver, mirá Segundo tiro de la princesa acá En la noche Ya arrancó con los pescaditos ¡Qué lindo pescado! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso pescadito! ¡Qué lindo, lindo pescado! Bueno ¡Seguimos, seguimos! ¡Vamos a sacar más! Peje Eso... ¿Todo pescadito? Sí Vamos con uno más Vamos con un saldecito No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no.